Y además de esto, otro hecho de violencia dejó un saldo de un muerto y dos heridos, que esto ahora es objeto de una intensa investigación. Detectives del sheriff están a cargo de la misma Priscila. Y es Cindy Bernay quien tiene todos los detalles, los detalles a fondo. Vamos contigo, Cindy, adelante. Buena tarde. Buenas tardes. Así es, con varios impactos de bala falleció Florencio Ramírez, según testigos, en su intento de salvar de la muerte a dos de sus amigas. En medio de la noche, las balas volaron por este vecindario. Al menos cinco impactos retumbaron las calles 177 y Compton. Todo cuando Florencio Ramírez, más conocido como Lench, caminaba junto a dos mujeres. Él te ayudaba. Él quería mucho a mis hijos. Y era una persona buena, buena gente, muy amigable. Era un buen padre, un buen hijo, un buen amigo. Testigos aseguran que Lench se puso en frente de las dos mujeres como escudo, recibiendo todos los impactos. Algunos escucharon como en medio del dolor. Pedía que no le dispararan más, pero sus adversarios sin piedad no se detuvieron hasta matarlo. Cuando nuestros oficiales de Century Station llegaron a la escena, encontraron tres personas con heridas de arma de fuego. Pero dejó una familia destrozada, una familia destrozada. Su madre, primeramente su madre, sus hijos. ¿Cómo está la mamá? Muy triste. Las dos mujeres también resultaron heridas y fueron transportadas al hospital donde se recuperan. La familia Lench ahora llora su partida. Mientras tanto, han creado esta página para recolectar el dinero para el funeral. Las autoridades continúan con la investigación, pero en este momento no tienen descripción del o los sospechosos. Tampoco saben el motivo de este crimen y piden la colaboración de la comunidad para esto. Silvia Porte, en vivo. Yo soy Cindy Bernal. Víctima de la violencia, pero también un héroe. Este hecho que realizó a proteger a las mujeres con quien iba. Muchísimas gracias por la información. Cindy, buena tarde. Gracias por ver el video.